Música Amigos, ¿qué tal? Feliz domingo, bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta. Flor Misrachi está incapacitada, así que no estará con nosotros este domingo. Cuando regrese, nuevamente los acompañará. Mientras tanto, me toca a mí acompañarlos. Y hoy vamos a estar con Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá. Lina, gracias este domingo por estar con nosotros aquí en Flor Misrachi Pregunta. Sé que tu expectativa era estar con Flor, pero bueno, te toca estar conmigo y conversar este domingo acerca de temas importantes del país, sobre todo después de lo que ocurrió el viernes. La escogencia de una nueva junta directiva de la Asamblea, se reedige la junta directiva completa, por cierto. Es la primera vez que ocurre en los últimos 30 años de democracia. Cuando hablo de eso, me refiero a que se reedigió el presidente y los dos vicepresidentes, igualito como si nada hubiese pasado. ¿Qué piensas acerca de eso? Comencemos por allí. Bueno, muchísimas gracias Antenógenes y sobre todo decirte que es un placer igualmente grato para mí estar contigo y compartir este momento. Bueno, pocas sorpresas, ¿no? Creo que fue el jueves hubo una reunión de la bancada y ahí se eligió, se decidió que se iba a apoyar en la misma directiva que ha estado al frente de la Asamblea, de manera que cero sorpresas para la ciudadanía y para el mundo político. Es, digamos, una constatación más del control que tiene la Asamblea y la bancada mayoritaria de perder más sus aliados sobre un órgano que se ha convertido en... que se ha expandido su marco de acción a tener un control sobre las finanzas del Estado, muy fuerte el tema de las planillas. Es decir, la Asamblea se posesiona una vez más como un ente muy, muy importante y muy beligerante en el país. Hay algunos elementos importantes que destacar en el discurso del señor Crispiano Adames, analizando lo que pasó el viernes después de la toma de posesión. Y decía Crispiano Adames, van a proponer llevar a debate y un profundo análisis para dirigir los recursos a los gobiernos locales de un porcentaje de los ingresos no tributarios del presupuesto general del Estado para atacar la desigualdad. El hecho de que la discusión acerca de la descentralización entre en un debate en la Asamblea llega en un momento en donde en este año lo más cuestionado que hubo fue el tema del uso que se les da a los recursos en los gobiernos locales. ¿Qué piensas de esto que ha mencionado el señor Crispiano Adames en su discurso? Mira, es un tema muy importante y que puede tener repercusiones gravísimas para las finanzas públicas por lo siguiente. El tema de la descentralización es fundamental y fundamental en el abordar la grave desigualdad que tiene el país y en eso coincido con el señor Adames, pero no puede ser acompañada, o sea, no se puede llevar a cabo solamente con dinero. Tiene que estar acompañada de una estructura institucional, de un funcionario técnico a político que pueda poner en ejercicio las políticas públicas sociales en las comunidades. Eso no existe, no existe en el país entero porque la planilla, como sabemos, es parte del botín del partido que llega al poder. De manera que es muy peligroso ampliar la base de recursos para los gobiernos locales sin algún tipo de control. Hemos visto cómo lo que hicieron una gran cantidad de alcaldes fue subirse el sueldo a ellos. ¿Qué tiene eso de tarea como parte del objetivo de luchar contra la desigualdad? Lo que estamos es repartiendo dinero de todos nosotros sin ningún tipo de fiscalización. Así que yo exhorto al señor presidente de la Asamblea, el diputado Adames, que este debate tiene que estar casado o unido a analizar el buen uso de los recursos del Estado. Sin fiscalización, sin institucionalidad, esto va a ser votar a la basura sin que veamos ninguna mejoría en las comunidades. Yo quiero aprovechar esta pregunta para decir que él habló mucho del tema del atentimiento de cuentas e inclusive habló de un giro de timón, no sé si lo recuerdas. ¿Y eso qué significa? Si un presidente de un órgano del Estado tan importante le dice al gobierno nacional y al país, tenemos que hacer un acto de construcción y hacer un giro de timón. También le pide al gobierno cosas como terminar el estado de excepción de emergencia para que se rinda cuentas sobre los programas que se llevaron a cabo durante la pandemia. Es decir, yo siento que desde la presidencia de Asamblea, ojalá no sea solamente palabras, se está pidiendo transparencia y eso es muy, muy importante. Claro, el ángulo que le da el señor Crispiano Adame es ir en torno a quizás la necesidad política que puedan tener para recorrer el país por las necesidades que existen. Y ese golpe de timón, no sé, la interpretación que yo le di, gira en torno a una necesidad que debe estar presente en el Ejecutivo Legislativo y ojalá en el judicial así dijo, para que recorran el país e identifiquen esas necesidades. No sé si será mayor transparencia o mayor clientelismo, porque estamos en esa disyuntiva. No sé qué piensas. Ese es el gran peligro, ese es el gran peligro. Y voy a unir eso con el discurso del presidente cuando él habla de sus giras en las comunidades como un elemento fundamental de su gobierno y elemento fundamental del plan Colmena, que también ha sido destacado como esencial en su proyecto de atacar la desigualdad, para la pobreza. Eso implica, por supuesto, y dijo, muy importante, dijo que ese proyecto se hace con trabajo de equipo. Un trabajo de equipo que implica planificación. También lo mencionó el presidente de la Asamblea. Le pidió al presidente que pusiera a trabajar el instituto de planificación que se ha creado y es fundamental. Nosotros no podemos estar tirando políticas públicas al vacío porque me conviene a mí, porque me quiero reelegir aquí, me quiero reelegir allá. Tiene que ser parte de una planificación estratégica que realmente impacta a las comunidades y disminuya la brecha de desigualdad tan grande que hay. Ese trabajo de equipo que menciona el presidente y que casa con las giras y con lo que ha dicho, ha prometido el presidente de la Asamblea, que van a cambiar la ley de centralización para obtener más dinero. Si no se establecen métodos de fiscalización, va a ser puro clientelismo aterráneo y es peligrosísimo. Desde aquí le hago un llamado también a la Contraloría que ha dejado de cumplir un papel fiscalizador profundo, riguroso, y lo que está pasando es que todo ese dinero que está siendo invertido en tiempos de crisis, no estamos viendo el resultado. Yo voy con la lista enorme de cosas que el presidente ha dicho y ha hecho a su gobierno, pero eso no se ve en las calles, no se ve en las comunidades. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso te pregunto, la descentralización puede girar en torno a la necesidad de una mayor transparencia, la necesidad de que se haya respuesta más directa a la comunidad, o el deseo de un partido político de mantener el control de ese gobierno local, esa junta comunal, ese circuito electoral que representan los diputados. Claro, por eso esta legislatura va a ser clave. Si el presidente de la Asamblea no impulsa realmente procesos de transparencia, rendimiento de cuentas que ha prometido, porque habló del proyecto de parlamentos abiertos, habló de rendimiento de cuentas, habló de giro de timón, como he dicho hace un minuto. Si eso no se materializa, todas esas palabras y este discurso no se materializa de verdad en hechos concretos. Él habló de que quiere una asamblea de puertas abiertas. Tú sabes como periodista lo difícil que es conseguir información hoy día en la asamblea. Si es verdad que él va a poner en ejecución todas esas promesas, puede ser que haya una esperanza. Si no, va a ser solamente clientelismo y muy peligroso, porque lo que significa es que la población va a estar a merced de esta beneficencia dada a través de las instituciones en vez de programas que propicien el desarrollo de las comunidades de forma sostenible, además. Lina, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Ya volvemos. Regresamos aquí hoy en Flor Misrachi Pregunta. Nuestra Flor Misrachi está en capacidad, así que me toca a mí presentar el programa. Vamos y estamos conversando hoy con Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Lina, vamos a profundizar ahora un poco acerca de lo que fue el discurso del tercer año de gestión del presidente Cortizo. Han pasado tres años y el presidente Cortizo en su discurso habló acerca de la rendición de cuentas. Ahora, la expectativa de la rendición de cuentas del gobierno parece ser muy distinta a la expectativa que tiene el ciudadano común de la rendición de cuentas. No sé si coincides en ese punto de vista. ¿Qué piensas? Es tan distinta que cuando un periodista busca información en las instituciones, instituciones que han utilizado recursos públicos, por ejemplo, las becas de IDIFARU, esa información no es accesible. Entonces, ¿de qué rendimiento de cuentas está hablando el presidente? Recordemos que cuando anunciaron que esto iba a suceder, lo que pasaba era que el vicepresidente hacía una especie de conferencia de prensa y leía una serie de contratos y de acciones realizadas sin mayores explicaciones. Ese era el rendimiento de cuentas. Lo cierto es que hasta hoy está vigente el estado de emergencia y ese estado de emergencia les permite mantener información en la opacidad sin que sea pública para todos nosotros, sin que sepamos con exactitud cómo se gastaron, cómo se eligieron a los contratistas en todo este periodo. Ha habido muchísimas compras públicas para el tema de la compra de las comidas, para montones de cosas y no sabemos cómo se produjo esa selección de contratistas. El presidente incluso hizo alusión a las reformas que ha hecho su gobierno o que está implementando en relación a las compras. Comentó que el gobierno pasado se habían ingresado una serie de compras menores a 10 mil dólares que no había quedado registro y que esto iba a cambiar o que estaba cambiando. Bueno, todo eso todavía son promesas. Nosotros necesitamos en realidad que se termine ya el estado de institución. ¿Hasta cuándo vamos a estar con una situación que limita el acceso a la información y que de verdad el gobierno nacional rinda verdadera cuenta pública con documentos que podamos acceder desde la página de las instituciones y sepamos a ciencia cierta qué es lo que sucedió? Yo quiero aprovechar este momento porque estaba viendo las noticias sobre el aumento de la planilla como una de las cosas más fuertes que ha sucedido en estos años. Yo recuerdo, yo no sé si tú lo recuerdas también, cuando empezó la crisis y el ministro Alexander hizo una explicación pública de cómo iban a conseguir dinero para afrontar las primeras compras y la situación de crisis que estamos viviendo en el 2020, dijo que se iba a eliminar en la planilla estatal 2.400 posiciones que representaban 151 millones. Es decir, dijo que las cantas que se iban a producir se iban a cerrar como método de contención. Eso nunca se produjo, como tampoco se produjo la reducción de los salarios, que fue una cosa que jamás se aprobó en la asamblea. De manera que ese rendimiento de cuentas está pendiente. Y más allá de eso, hay una cifra que el propio presidente Cortizo ratifica en su discurso del viernes, que es la cantidad de dinero gastado hacia el 2021 en subsidios, incluyendo los de la pandemia. Estamos hablando de 2.300 millones de dólares. ¿Cuánto se daba en subsidios antes de la pandemia? En el 2019, 920 millones. Un crecimiento del 151%. Estamos hablando que creció dos veces y medio, específicamente los subsidios. Y eso sumado al tema de la rendición de cuentas, creo que todavía hay mucho que explicar sobre esto. Así es. El gobierno, el presidente y su equipo, hablan de paz social, de que este gasto ha comprado paz social para el país y hace comparaciones con los países de la región que han tenido disturbios porque los programas sociales no se han podido continuar. Entonces, digamos que avala el gasto desde ese punto de vista. El problema para mí es la sostenibilidad de esas... A ver, el efecto sostenido de esa ayuda. Porque si nosotros no logramos que ese recurso que reciben las familias más vulnerables del país sirva dentro de un contexto donde reciban salud, donde reciban educación, donde reciban otro tipo de ayudas sociales desde las juntas comunales, por ejemplo, desde las alcaldías, para que entonces la gente pueda ir saliendo del estado de pobreza, si eso no está acompañado, es plata que cumple la misión de que la persona no muera de hambre ese día. Pero no hay sostenibilidad. Y lo que deberíamos hacer es poder usar esos recursos en programas sociales que realmente permitan que la gente dé un paso adelante. Por supuesto, necesitan salud y necesitan educación. Y como sabemos, son dos áreas donde estamos, salvo todo el tema de la pandemia, que coincido con el presidente, que por supuesto que lo manejamos en términos generales muy bien. Yo diría que hay cosas que habría que hacer un análisis sobre el tema de los derechos humanos, cómo se trataron a ciertas personas, el tema de los sexos, y otras, digamos, limitaciones a la libertad personal, que me parece que todo fue un exceso. Pero digamos que el tema de la pandemia, la vacunación, tienen una buenísima nota por cómo lo llevaron a cabo. Pero eso no implica que dejemos de ver las cosas que se han hecho mal y que no se han explicado. Ese montón de dinero que se han invertido para que haya paz social es totalmente... No es una paz social que se va a mantener el día que no esté, porque no se lograron institucionalizar los programas para que esa gente pueda ir saliendo de la pobreza. Ahora, ¿piensas tú que habrá suficiente espacio para maniobrar, poder rectificar algunos temas de transparencia de aquí al próximo año? ¿Crees tú que eso pudiese darse? Bueno, como digo, esta legislatura va a ser fundamental para saber si hay o no, si perdemos o no la esperanza del todo. El presidente de la Asamblea, Ricardo Dames, dijo que iba a retomar la ley de conflicto de intereses que ha sido vetada parcialmente por el Ejecutivo y prometió públicamente allí que se iba a aprobar. Veremos, ese es un tema fundamental para intentar evitar los problemas que hay en este momento en la administración pública que son vitales. Yo diría que hay poca esperanza también porque seguimos usando o viendo la planilla estatal, algunos otros recursos del Estado como voy a mencionar las notarías, etcétera, como parte del botín del país, perdón, del partido político que llega al poder y cuando se hace eso se destruye la institucionalidad porque todos esos funcionarios que han estado entrenados, experimentados, técnicos, tienen que irse para darle el puesto a otros que no tienen esa misma preparación y entonces no hay política pública que tenga una posibilidad de ser efectiva porque esas políticas públicas las tiene que implementar la gente, los funcionarios. Si no tenemos el presidente, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con ese ganado de alta genética que dejó en una comunidad de la comarca? Hay un proceso de formación, de apoyo, de ayuda a esa gente para que sepan hacerlo bien, para que no se dañe el recurso. Yo me pregunto, esas comunidades donde el presidente va usualmente a repartir cosas que son parte del plan Colmena, ¿qué pasa cuando ellos se van? ¿Cómo quedan los funcionarios allá desprovistos de asesoramiento técnico? ¿Qué pasa después de eso? Y ese es el gran problema. Nosotros no podemos avanzar en esa lucha que él dice que tiene contra la progresa y la quinta frontera si mantenemos este sistema clientelar tan dañino de la institucionalidad. Lina, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Flor Misrachi Pregunta en unos minutos. Quédese con nosotros. Continuamos. Esto es Flor Misrachi Pregunta este domingo en compañía mía porque Flor está incapacitada. Estamos conversando con Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá. Lina, ¿cuáles son las recomendaciones de Transparencia Internacional de cara a mejorar la gestión de gobierno? No es un secreto en todas las encuestas. El tema de opacidad, el tema de conflictos de intereses sale reflejado. Encuestas ya sean públicas y privadas que se han hecho. El propio índice de Transparencia Internacional da cuenta de esa realidad y de la manera en que el panameño administra el tema de la corrupción. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones y si han tenido contacto con el gobierno de cara a tratar de hacer las cosas mejor? Esa es una larga ducha que tenemos en la Fundación para el Servicio de la Libertad Ciudadana. Hace varios gobiernos nosotros hacíamos alianzas con las instituciones para ir avanzando en procesos de rendimiento de cuenta e institucionalidad democrática hacia un gobierno transparente con lo más posible. Con este gobierno ha sido imposible. Nosotros, como sabes, el presidente firmó lo que llamamos el reto por la transparencia durante las elecciones y se comprometió a una serie de cosas que para nosotros son fundamentales para avanzar en la lucha contra la corrupción. La ley de conflictos de interés por ejemplo, actualizar el código penal para subir las penas contra la administración pública, modernizar el tema de compras que esa es la única área donde hemos avanzado un poco, actualizar las leyes sobre la autoridad transparencia y acceso a la información. Por supuesto, temas de gobierno abierto que son fundamentales tener la información accesible. La lista está allí hace mucho tiempo y lastimosamente después de firmar ese compromiso el presidente gana las elecciones y salvo, como digo, el tema de compras no ha habido ningún avance. Esa ley de conflictos de interés, este proyecto de conflictos de interés que el presidente vetó no sale del presidente del ejecutivo. Es decir, todas esas leyes que él se comprometió a impulsar no las ha impulsado y eso es una, digamos, una falta a una palabra empeñada públicamente. Tal vez si nos dijera, mira, yo sé que la asamblea no va a pasar, pero por lo menos que saliera aprobada del consejo de gabinete sería para nosotros una muestra del compromiso del ejecutivo para avanzar en la agenda anticorrupción. Desde esta misma agenda existe para la asamblea y allí hemos avanzado un poco en conversaciones con el presidente Adames para poner en ejecución el programa de parlamentos abiertos que tienen las mismas características de acceso a la información, transparencia, rendimiento de cuenta, etc. No hemos podido ejecutar todavía, pero hay una promesa de que se va a implementar y hoy también lo dijo en su discurso. Así que, como digo, esta legislatura va a ser importante para saber si las palabras del presidente de la asamblea realmente se van a cumplir o vamos a quedar como en el caso del presidente de la república que prometió pero no ha cumplido. Panamá está estancadísima en los índices internacionales y cada vez estamos peor en Estado de Derecho, en, como digo, en todos los temas que son parte de la agenda anticorrupción. Un pilar fundamental en eso es la administración de justicia. En estos momentos hay, digamos, una cierta esperanza por la implementación, el inicio de la implementación de la carrera judicial que es fundamental para crear una justicia independiente, eficaz. Eso está pendiente, es esperanzador que esté empezando pero todo está por verse a ver si realmente vamos a adelantar a la gente a la justicia que como sabes es una de las cosas más, estamos más rezagados. La impunidad se ha impuesto aquí una y otra vez y eso nos ha afectado también con las listas. Bueno, nosotros no podemos mostrar a la comunidad internacional condenas en temas de lavado de dinero o condenas en temas de corrupción, etc. De manera que todo está concatenado. Nosotros tenemos la gran suerte de que seguimos creciendo económicamente según las cifras que nos han dicho pero es un crecimiento que se queda en cierta área que no no provoca una transformación de la sociedad y uno se encuentra con cosas como tan sencillas no es que sea sencillo porque es un problema complejo pero digamos que toca a todo el mundo que es por ejemplo recogida de la basura en la ciudad y el país. ¿Cómo es que el país que nos ha mostrado el presidente con todo lo que nos ha dicho con sus giras con sus equipos de trabajo que incluyen gobernaciones y el club alcaldes no se puede resolver el problema de recoger de la basura? Si tú atraviesas la interamericana desde la ciudad de Panamá hasta David es evidente el descuido digamos las cunetas están llenas de basura la hierba alta ¿dónde están esos equipos que el presidente ha dicho que están trabajando? Deben estar en las comunidades pues no se ven. Bueno Lina muchas gracias por acompañarnos aquí en Flor Misrachi pregunta Lina Vega presidenta de Transparencia Internacional capítulo de Panamá y así terminamos este fin de semana en compañía mía Flor estará la próxima semana ya que está incapacitada durante este fin de semana así que de mi parte será hasta la próxima aquí en Flor Misrachi pregunta